Compañeras y compañeros, en la bancada naranja vamos por la construcción de un México de iguales. Por ello, nuestra prioridad siempre será cerrar la brecha para todas y todos. Tenemos una larga lucha a favor de la reducción de la brecha salarial, de la recuperación del poder adquisitivo de las y los ciudadanos. Prueba de ello son las diversas iniciativas que hemos presentado para lograr que el salario no sea un salario mínimo, ni un salario de sobrevivencia, que sea un salario digno, que recupere la dignidad de las personas y de las familias. Un salario digno hace, revaloriza el empleo y logra la disminución de la brecha entre la línea de bienestar y el salario. Un salario digno garantiza el derecho a la alimentación, a la educación y a la vivienda. Como lo ha señalado la Cepal, el salario es una herramienta para aumentar la igualdad, disminuir la pobreza y revitalizar la economía.